¡Buenos días a todos! Bueno, y aquí con toda la expedición, el objetivo de hoy es llegar a las pinturas ropesas que están allá arriba. ¿Y a qué más vamos a visitar allá arriba, Pepe? Vamos a ver el Cerro del Caballo que se encuentra a este lado. Tenemos nuestro guía, don Mario Montoya, se encuentra por aquí. Buenos días a todos. Nosotros vamos a ir subiendo y sobre el camino vamos a ir enseñándoles que nos vamos a encontrar allá arriba. Estamos en Teofán y Hidalgo, recuerden darle like a nuestra página de Rancho Grupero y a nuestro canal de YouTube. Donde es el punto donde queremos llegar y hacer parte de la historia del pueblo de Teofán. Tres cuartas partes del recorrido, ya estamos por llegar a las pinturas rupestres. Música Este es la parte panorámica, digamos, del pueblo de Teofani. Teofani en Ñañú significa cerro del caballo, quiere decir cerro en Ñañú, así se pronuncia en lengua Ñañú. Y Fani en Ñañú significa caballo, entonces nuestros pobladores antiguos les preguntaban de dónde eres, decían Damengun Teofani, que quiere decir soy originario o vivo en Teofani, soy originario de Teofani, Damengun Teofani, Teofani quiere decir el cerro del caballo, pero cuando ya se españoliza este nombre, ya le dicen Teofani, muchos confunden que es Dios caballo, porque Teo en griego es caballo, este es Dios, pero no, realmente es Teofani, así es correcto la pronunciación Teofani, ahora ya se llama Teofani, así se registró, pero es Teofani, cerro del caballo. Así es que... Les estoy diciendo que les enviamos un saludo a toda la gente, que nos vea, que nos escucha, este es el lengua Ñañú. Buenos días, nos encontramos aquí en las pinturas rupestres, hace 1975, 1976 las descubrimos, y todo fue porque yo estuve en la secundaria, los maestros nos dijeron cómo eran las pinturas rupestres, y me llamó la atención venir a dar las rocas aquí, y descubrimos que estaban estas pinturas. Anteriormente ya otros las habían visto, pero no les tomaban importancia. Muy buenas tardes a todos, les enviamos un saludo desde la comunidad de Teofani, municipio de El Salvador, Hidalgo. Por aquí en esta parte tenemos un muro que es el lindero entre San Miguel y Teofani. Esto, o esa barda, ese muro, esa línea de piedras, debe tener arriba de prácticamente 100 años que se construyó. Aquí nos encontramos en lo que se conoce como el manantial. Estos son terrenos particulares, pero que son tierras muy, muy bonitas. Las tierras son coloradas en verde, en rojo, en moradito, en amarillas. Se encuentran muchos colores de tierra. Esa es una belleza natural de Teofani, así como las otras bellezas que aquí. Incluso aquí brota agua también, por eso le llamamos el manantial, porque antes la gente de aquí, de aquí caminaba desde el centro del pueblo, venía con sus cántaros o sus ollas, sus botes, pero más se usaba el cántaro en la cabeza para llenar su agüita, sacarla del manantial y llevarla. Ese era su sustento para su ropa, para su baño, para su comida. Entonces no teníamos agua potable, no había pozo, no había nada, tubería, nada. Todo lo tenían que carrear con el cántaro. La gente, las señoras, los señores caminaban a las 5 o a las 4 de la mañana tenían que venir por agua para poder generar y tener agua en su casa. Es parte de la historia de aquí, del manantial, que todavía está dentro de los límites de Teofani Hidalgo. Aquí en Teofani es que durante más de 70 años, si no mal recuerdo, se sube a una misa, se sube a una misa por esta ruta que estamos en la colonia de los Hidalgos, se sube la ruta hacia el manantial, no se llega a lo que es la pileta, se desvían un poquito antes y llegamos a lo que le llamamos el bosque. Allí tradicionalmente se hace una misa cada año en el mes de julio, de tal manera que suben más de 15 pueblos, actualmente ha subido mucho más, mucho más gente, sube a asistir a la misa, sube el sacerdote y es un viaje muy bonito que se va haciendo cada vez más popular, cada vez sube más gente, cada vez es más, incluso hasta más, diríamos, como que le afecta un poco porque luego la gente tira basura. Les invitamos a que no tiren basura, a que no contaminen, porque es un lugar muy bonito, llegar al bosque y hacer la misa es creo que una de las tradiciones más bonitas que se tiene, suben chicos y grandes, señores y todo. De este lado tenemos la parte de la subida del cerro, aquí le llamamos la punta, ya está el dedo, nosotros le llamamos el dedo gordo, le llamamos el dedo gordo porque de frente se ve como un dedo y hasta mero arriba suben una cruz y normalmente la bajan cada año en el mes de mayo, si no mal recuerdo, si no, don Mario nos dice, si es en el mes de mayo, ¿verdad?, cuando bajan la cruz o la suben. Antes de Semana Santa. Ah, perfecto, antes de Semana Santa para que la cruz permanezca en la mera Semana Santa aquí, le dan su recorrido cada viernes. Bien, cada viernes se le da su recorrido a la cruz, luego ya después la suben, la van a colocar nuevamente y al año otra vez se sube a bajarla. Es una tradición muy bonita, Teofani cuenta con tradiciones muy, muy, muy agradables, desde su charrería, que es lo que identifica al pueblo durante mucho tiempo, el pueblo debe tener más de 200 años de fundado y ahí donde vivimos en las pinturas rupestres debe de tener más de 2.000 años por lo que se ve en las pinturas rupestres, pero el pueblo tiene más de 200 años. Narran nuestros antepasados que se hizo ese pueblo, se formó Teofani, porque ahí está un rancho, anteriormente pues eran haciendos, los hacendados, se adueñaban de muchos espacios de terreno y le daban trabajo a la gente, la gente ya no se iba del rancho, buscaban dónde vivir por aquí cerca y así empezó a fundarse el pueblo. Es un pueblo que por tradición debe tener más de 200 años, los abuelos, los señores, como don Manuel, como don Esteban, como don Lindo, ¿verdad? Don Lindo, lo conocíamos como don Lindo, como don, ¿quién otro nos ha ido? Ayúdame, don Canuto Ángeles, don Cirilo Vargas, don Lindo Polo Ángeles, don Albino Hidalgo, son señores, don Sebastián Aldana, son señores que fundaron, fundaron esta tradición de la charrería y pues le dieron forma y cultura a nuestro pueblo, ellos viajaban caminando a México, desde aquí a pie a México para gestionar lo que era su agua, sus puentes, sus caminos, su maquinaria. Actualmente pues ya la gente se va en carro, pero antes se caminaba para hacer una gestión, no había cómo nos ayudaran y finalmente el pueblo es un pueblo maravilloso. La misa que se hace cada año durante mucho tiempo, muchos años, un tiempo se interrumpió porque creo que por ahí el sacerdote no quiso subir y todo un año o dos lo interrumpieron, pero tradicionalmente se sube. Fue el primer motivo es que hubo una sequía muy fuerte y el cerro se andaba secando, ya no había que comer para los animales, entonces lo que se hizo es, se programó una misa al cerro y empezó a llover, entonces de ahí agarraron la tradición de que cada año se hiciera la misa desde entonces, pero ese fue el motivo, el primer motivo de la misa fue porque hubo una sequía muy fuerte en el cerro, más bien en la región y aquí los pobladores se organizaron para hacer la primera misa. Actualmente en el 2018 nuestro pueblo está lleno de cultivos, de maíz, de cebada, de alfalfa, sin embargo nuestros primeros pobladores tomaron como base de cultivo y de alimentación el maguey y sacaban el pulque, hacían el isle, tejían el ayate, nuestros depasados todos tejían el ayate, tenían sus herramientas, a ver si más al ratito vemos algunas herramientas sobre cómo hacían el ayate, actualmente ya nadie lo hace, pero antes se hacía, entonces el maguey era el sustento de alimentación porque se alimentaban con el pulque, hacían el isle, la penca lo usaban para la leña, en fin, con esas mismas pencas hacían la casa, las casitas de penca, todas las casas anteriormente eran de penca, por lo tanto era el sustento básico, ya de ahí está el nopal, de ahí están los quelites, de ahí están las ardillas, los conejos, los escamoles, las shangues que les llamamos, que se dan en los mezquites, los chinicuilis, las chicharras, que también salen del maguey, precisamente un gusano blanco que sale del maguey, que tiene muchísimas proteínas, todos esos animalitos de campo, y hasta actualmente todavía se usa para alimentación, no se sobreexplota, simplemente es alimentación para la gente, y pues eso es parte del sustento que tuvo nuestros antepasados, ya actualmente pues ya crecieron, hay tiendas, hay todo, pero anteriormente era nuestra alimentación básica. Los hornos de cal, ese era un medio también de trabajo, que yo recuerdo, me contaron de un horno que está aquí en los hidalgos, otro que está del otro lado, rumba de Macú, tenemos otro horno aquí en la altura de la cruz, y me parece que aquí tenemos otro en esta parte de acá, hay dos de los hidalgos me parece, dos hornos, yo todavía alcancé a ver los hornos de cal, y créanme que es una emoción ver esa forma de trabajo de la gente, de los antepasados, y todo a mano, todo era caminando, todo era en ayate, todo era en la espalda, nada de usar maquinaria, ni carretillas, ni nada. Entonces los hornos de cal también fue una fuente de trabajo, independientemente del rancho, que parte de la fundación del pueblo, que ya les daban trabajo para empezar a cultivar, o a cuidar animales y todo, pero aquí, aquí el sustento de la gente fue los hornos de cal, el maguey, los nopales, los quelites, los conejos, la ardilla, incluso acá todavía en el cerro, se da un animalito que le llamamos el metoro, es como un ratón, pero grandote, gordito, como los cuyos, le dicen el metoro, son los primeritos que fabricaron el pulque, ellos hacían sus cajetes en las pencas, y se fermentaba el aguamiel y se convertía en pulque, yo quiero pensar que de allí empezaron a hacer el pulque, sin embargo, pues eso es una, nada más es en una hipótesis que pudo haber salido el pulque. Entonces parte de la historia, yo espero que podamos seguir contando parte de la historia de nuestro pueblo. El origen de nuestro idioma o nuestra lengua materna que es ñañú, pues viene de muchísimos años, de hecho fue la primera lengua antes que el español, que hablamos actualmente o que nos expresamos, el ñañú fue primero, nuestros pobladores eran los únicos que hablaban antes, nuestros antepasados, y por lo tanto, pues se extiende la lengua, viene desde Izmiquilpan, desde Simapán, desde Huichapan, todo, esa región Santiago de Anaya, se habla muchísimo y se extiende ya actualmente en la parte serrana de Tulancingua, arriba de la Tepegua, se habla ñañú, se habla ñañú en Toluca, lo conocemos como Tomí, pero en original es ñañú, porque es ña, quiere decir hablar, ñu significa tres, que utilizas la fonética lingüística entre los labios, la lengua y la nariz, si no puedes utilizar estas tres cosas, definitivamente nadie podría hablar el ñañú, por eso es complicado su escritura, no se puede describir tan fácil, porque su fonética es complicada, entonces es así parecido como a los japoneses, su idioma es difícil de hablar, sin embargo aquí se habla el ñañú, la mayoría de nuestros pueblos lo hablan, ya se está perdiendo, si es cierto, porque ya hablamos muy poco, nosotros lo aprendimos ya prácticamente escuchando, pero nuestros antepasados era su única forma de comunicación, y aquí en Teofani podemos presumir que tenemos una lengua materna. Con muchísimo gusto les decimos a todas las personas que nos miran, que nos escuchan a través de las tecnologías, que nos visiten nuestro pueblo, Teofani, aquí nos encontramos con Don Mario, con Esme, que nos visiten a este lugar para que conozcan nuestras tradiciones, hoy me comisionaron como representante de organización de la feria de Teofani 2018, estamos en el año 2018, y pues son tradiciones muy bonitas, los invitamos a que conozcan nuestro cerro, nuestro territorio, nuestro pueblo, nuestro guía oficial para las pinturas rupestras o para cualquier ruta, aquí Don Mario conoce perfectamente la historia del pueblo, y además también los lugares que hay que visitar, si alguien se interesa lo contacta, es Don Mario Montoya de aquí de Teofani, él les puede hacer una visita guiada, si nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en algún lugar de otro país, o en cualquier parte de la República Mexicana, se trabaja a rapel, han trabajado a rapel, las cuevas, el cerro, el caballo, y todo, entonces Don Mario nos puede ayudar, y gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y que nos siguió a través de este programa, próximamente estaremos transmitiéndolo en las redes sociales, le agradecemos a la gente que nos acompañó al cerro, aquí es nuestro pueblo de Teofani.